Hoy tenemos aquí al licenciado Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ex ministro de Hacienda y ex ministrador del Banco de Reservas. Muy buenos días, don Daniel. Gracias, jóvenes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerle por aquí. Estos cargos suyos los dan para hablar de muchos temas. Bueno, por lo menos la experiencia. Ayer yo calculaba que yo entré a la Administración Pública en el año 78. ¿78? En el año 78. Mire, comencemos porque eso nos puede dar pies a ramificar muchos comentarios por todos lados. Hay una misión del Fondo Monetario Internacional que visita el Pueblo Dominicano en su vigilancia de la economía y en los acuerdos. Me imagino que usted vio las consideraciones que hace sobre la economía dominicana. ¿Qué tan válidas son esos comentarios? ¿Qué tan ciertos, qué tan cuestionables pudieran ser? No, yo prefiero nunca criticar las cifras. Puedo criticar las valoraciones que hacen de las cifras. Pero básicamente las valoraciones que hace el fondo. Las cifras son las cifras. O sea, usted no las discute. O sea, tal vez eso nos permite entender que la República Dominicana está atravesando una situación media complicada en términos económicos. Porque, recuérdate que como resultado de los gastos, del incremento de los gastos de la pandemia, se originó un exceso de medios circulantes en la economía. Eso produjo una presión en los niveles de precios que todavía se mantienen. Tenemos una inflación por encima, tenemos tres años desanclado. Cuando digo desanclado quiere decir el ancla de la economía es un 4%, tenemos tres años por encima del 5%. Por un lado. Y por el otro lado, estamos teniendo un tema que también es muy delicado, que es la caída del crecimiento de la economía. O sea, si tú te fijas, una economía que tiene un crecimiento potencial de más del 5%, 5.2, 5.3, en el primer trimestre el crecimiento solo fue de 1.4. Lo cual te dice a ti que hay una desa... o comienza a haber una cierta ralentización del crecimiento y que no nos acercamos a los potenciales. Eso hace... Y si eso tú lo combinas con niveles de inflación que todavía no se ajustan a la realidad, a el objetivo meta, que es el 4%, obviamente es una cosa muy complicada. ¿Hay posibilidad de que el Banco Central haga algún reajuste disminuyendo la tasa monetaria? Mira, recuérdate que el objetivo de los bancos centrales siempre es controlar la inflación. O sea, el Banco Central no está ahí para promover industria, ni agricultura, ni nada. El Banco Central tiene un objetivo claro. Mantener el equilibrio. Y mantener, controlar la inflación. Hasta que el Banco Central no logre su objetivo, el objetivo meta, que tiene tres años que no logra, de tener una inflación rondando al 4%, me parecería un poco imprudente todavía bajar las tasas de interés. De hecho, lo que ha hecho es que la ha frisado. Sí. Una manera de ver qué pasa. Pero además, el Banco Central, como cualquier otro banco central del mundo, tiene que ver con las rabisas de los ojos, y muchas veces no con las rabisas, y no de frente, qué está pasando en otras economías. Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien todavía hay grandes temores en términos inflacionarios, la Reserva Federal ha decidido subir 0.25, y estamos ya en 5.25. ¿Y por qué es importante darle seguimiento a lo que pasa en Estados Unidos? Por una cosa simple. Porque el dinero que tú puedes, los grandes depositantes pueden tener en República Dominicana, y la tasa de interés de aquí no es suficientemente competitiva, ¿qué va a hacer con el dinero? Escapan, se escapan. Y eso produce un... Bueno, hay tal vez un elemento transversal, que es la economía norteamericana. De hecho, los bancos centrales de la región, de alguna manera, están replicando la política de mantener un control con la tasa. Pero mi pregunta original de la valoración del fondo tiene otro propósito, que yo se lo voy a decir ahora. Usted fue una figura clave en los gobiernos del presidente Leónel Fernández, lo es ahora en su proyecto, su nuevo proyecto político, y en un eventual gobierno de la fuerza del pueblo, una alianza del frente opositor, como el presidente Fernández ha planteado, usted posiblemente sea, entre a ser también una figura clave, justo en el área de la economía. ¿Cómo debemos recomponer esta economía? Porque hay factores internos y hay factores externos que inciden aquí. De los externos posiblemente no se tenga mucho control, más que la defensa, pero de los internos hay decisiones que se toman adentro. Un presupuesto deficitario históricamente aquí ha sido, a mi juicio, muy gravoso para la economía dominicana. Mira, hay dos cosas que en el presupuesto tenemos que ver, los ingresos y los gastos. Por el lado de los ingresos, yo pienso que la economía dominicana requiere, a mediano y largo plazo, una reforma fiscal que permita que los ingresos del Estado suban. O sea, sin mayores ingresos tú no puedes hacer mayores gastos. Ahora bien, también tú tienes que ser prudente en el gasto. Y cuando digo prudente con el gasto, más que en el gasto son en las ofertas. O sea, no ahora, ya es un momento como de no aconsejar mucho, pero hace dos años y medio que nosotros venimos diciendo, están ofertando mucho. Y entonces estamos viviendo sobre la base del gobierno, del área del gobierno. Están ofertando mucho. Están ofertando cosas que no la van a poder hacer. Tú coges, por ejemplo, y ustedes me lo han oído decir, ustedes dicen, mira, y es como vivir de titulares. Yo vi un titular, alguien me llamó y me dijo, mira, uno de los rectores del agua, dice que en la República Dominicana es el país, comparado solo con países desarrollados, donde más invierten agua. O sea, cuando tú dices eso, tú le preguntas a los moradores de Jaina, que le inauguraron hace tres meses un acueducto que no funciona, o a los de Jacagua, de Santiago. Entonces, esa gente dice, ven acá, pero ¿y dónde está la inversión que no me toca a mí? O cuando tú haces la inversión en salud, o lo que acaba de hacer, por ejemplo, el gobierno publicando una página en todos los periódicos, diciendo que nosotros vivimos en, o sea, que los precios de aquí son mejores que los de México, Estados Unidos, digo, los de Puerto Rico, Massachusetts, Nueva York. Entonces, usted tiene que ser prudente. Yo no estoy diciendo de que no haya una realidad económica que haya que enfrentar. Lo que estoy diciendo, no exagere. O sea, usted agarra que en el caso, por ejemplo, de los precios, no le diga a la población que está en el supermercado que usted está bien, que las cosas van bien. No le hable de un índice de indespollo, que nadie sabe lo que es, que cuando va al supermercado lo que cuesta son la pata, la pechuga y los bulos caros. Entonces, cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo, seamos prudentes. O sea, yo llamo a la prudencia. Dejen de estar los titulares de los periódicos, los titulares de los periódicos, la gente no vive con eso. La gente vive con una realidad del día a día, que va a los hospitales y tiene que hacer una fila enorme, que va, por ejemplo, hay cosas que todavía son indignantes. El caso del pasaporte es indignante. El pasaporte que tú lo sacabas en una semana, tú tienes que parar tres meses o cuatro meses para sacarte un pasaporte. O sea, podemos ver, o sea, es un retroceso en todo eso. Es un retroceso institucional. Ahí hay un retroceso institucional. Y obviamente, en esa parte del retroceso internacional, digo, institucional, es de las cosas que tenemos que enfrentar. Entonces, vuelvo al tema original. Insisto, creo que sí, que la República Dominicana requiere, el Estado Dominicano requiere mayores niveles de ingresos. Pero quiero también la prudencia en el gasto. Ahora, cuando se ha planteado la reforma, ya no siquiera se habla de reforma, sino de un pacto fiscal. Sí. Dándole la implicación de que no solo es que haya más ingresos, también que haya una revisión del tipo de gasto que se hace desde el Estado. Entonces, también uno siente que hay gasto, dinámica de gasto que no está orientada al tema de las priorizaciones del país. Mira, hay de eso. Hay, por ejemplo, hay mucho de gasto corriente, pero además, como resultado de la situación económica, el gobierno ha tenido un alto nivel de endeudamiento, lo que lo obliga a pagar una tasa de interés. Y eso se lleva una parte importante del presupuesto. ¿Cuánto parte es eso? ¿El 26? No, no, podemos estar hablando del 20, el 21% del total del presupuesto. Por lo tanto, en nuestras reflexiones, claro, el gobierno se ha excedido en las ofertas que ha estado haciendo, no la va a poder cumplir la mayoría de ellas. Pero, ¿la política de endeudamiento no encuentra justificación en el tema de la pandemia? Usted tiene que, a pesar de las razones de la pandemia, el gobierno ha sido excesivo en el endeudamiento. Mira, mi reflexión sobre los préstamos, yo no soy opuesto a los préstamos. Y el que me está viendo va a reflexionar en este tema. No es lo mismo que tú digas, voy a coger prestado para comprarme una casa. Y esa casa, es verdad que voy a estar apretado en estos meses, pero cuando me suban el salario, cuando mi mujer trabaje, cuando mis hijos trabajen, yo voy a poder pagar la casa. Y si no la voy a poder pagar, la voy a poder vender y recuperar la parte que he invertido. Ahora, eso es cuando tú haces un gasto de capital. Pero cuando tú lo utilices en gasto corriente, en plomanía, en materiales, en suministros, y ese tipo de cosas, se acaba ahí mismo. ¿Y qué pasa? Que las generaciones futuras, tus hijos, tus nietos, van a tener que pagar los gastos que no se comieron. Entonces, yo sé lo que creo, que los préstamos, los préstamos, tienen que ser cubiertos por diferentes generaciones. Tú lo tomas prestado y los beneficios. Por ejemplo, te pongo un caso. Tú coges el prestado para una presa, pero la presa te da 40 años. Entonces, obviamente, en 40 años de beneficio, el beneficio, la rentabilidad social o económica que te da la presa, te permite repagar el préstamo que tú hiciste. Pero si tú coges prestado para darle comida a la gente, cuando tú bajas, se acabó el préstamo, y en 40 años, esta generación y las nuevas generaciones van a seguir pagando una cosa que no se comieron. Señor Derevio, pero hay un... Con el asunto este de la tasa del Banco Central, hay un detalle que la mayoría de la gente no se percata. Por ejemplo, todos los bancos comerciales se han visto en la necesidad de subir enormemente la tasa de interés para préstamos, especialmente para la construcción y para préstamos de consumo. Pero la gente no se percata de esa situación a pesar de lo que le está ocurriendo. Pero es una realidad que nosotros tenemos. O sea, como que cuando a ti te subes... Espérate. Cuando a ti te subes... Dice que no te percate. Claro que me percato. O sea, cuando el banco te dice por este medio su tasa va a ser tanta, va a subir, tú dices, no, espérate, no, la gente ni se percata. Fíjate, se percata tanto que entonces la construcción comienza a disminuir. A disminuir. ¿Y por qué comienza a disminuir? Porque la gente dice, no, pero yo no me voy a involucrar en ese préstamo, o no tengo dinero, o lo que fuera. No, claro que sí. Pero déjame decirte lo siguiente. Ahora, ahí me canta. Es intencional que el Banco Central lo hace. El que crea que es una cosa casuística, no. No, el Banco Central quiere que lo suba. Es más, el Banco Central se molesta si tú no subes la tasa de interés. Claro, porque el objetivo es disminuir la cantidad de dinero en circulación para evitar las presiones inflacionarias porque recuerda que el objetivo del Banco Central es controlar la inflación. Ahora, hay un dicho popular que siempre la gente dice, no hay dinero en la calle. Nunca ha habido dinero en la calle, dinero andan en los bolsillos, ¿verdad? O sea, pero la gente suele decir que no hay dinero en la calle. En este caso es cierto. Y es parte de la consecuencia de esa política. Claro, en este caso es totalmente cierto porque es una política dirigida del Banco Central de controlar el circulante. Pero es una explosión. No hay dinero en la calle y precios altos. Y los precios altos. Y además, porque eso es una de las cosas, inclusive fuera del aire y en algún momento le pregunté a Gerardino una cosa que a mí me impresiona mucho porque uno ve las cosas macros, pero los detalles, el día a día, el comportamiento. Y yo le pregunté, ¿qué está pasando en el sector agropecuario? Ayer yo vi un señor que decía, no hay producto. O sea, parecería ser, y eso es una cosa que es digno de análisis para otra gente que tenga el detalle de la operación, que el gobierno ha descuidado el sector agropecuario de manera significativa y que ha implicado una disminución en la cantidad de productos en el mercado. Pero el gobierno dice que ha invertido muchísimas cosas. Que el gobierno... A mí, yo sé que es lo que me duele, que es un gobierno de titulares. Que rueda de prensa. Sí, de rueda de prensa y de titular. Y todos los días... No, oíeme, de titular, de un palazo, de contarse y tal. Si yo le preguntara... Pero la mayoría de los 67 productos que le pusieron tasa cero se producían aquí en República Dominicana. Claro que sí. Pero decidieron dárselo a los importadores. Claro que sí. O sea, es dando golpes a tientes a lo que... Anoche me llamó un amigo y me dijo, pero es la ley, ¿cómo se llama? La ley de Morphy. Es la ley de Morphy que se ha hablado siempre de la ley de Morphy. Cuando las cosas van a... Cuando las cosas... Cuando hay una posibilidad de que una cosa salga mal, sale mal. O sea, al gobierno las cosas no le están saliendo bien. Daniel, si yo le preguntara... Me gustan los temas que me quepan en la mano para que el poder controle. A su juicio y a juicio de la fuerza del pueblo, ¿cuáles serían en un eventual gobierno de la fuerza del pueblo las cinco prioridades fundamentales que el país necesita para restablecer su dinámica y generar algún nivel de esperanza, de perspectiva de vida del país? Primero, tú tienes que estimular la producción agrícola e industrial en la República Dominicana. O sea, tú tienes que tener como objetivos centrales. Yo añadiría un segundo. Tú tienes que definir un plan claro y estratégico para resolver el problema de la delincuencia. O sea, no importa lo que digan las estadísticas. Cuando tú sales a un barrio o vas a un sitio y la gente tiene miedo de salir a las ocho de la noche de su casa o el papá tiene miedo de que su hija llegue del call center o su hijo del call center donde trabaja o de la universidad donde estudia y tiene que salir preocupado o con un sobresalto permanente de los padres y la madre de familia. Eso hay que... Seguridad. Sí. La seguridad es un elemento muy importante. Hay otro elemento que para mí es importante y tiene que ver con la educación. Hay que mejorar la calidad de la educación. Y me digo que mejorar la calidad de la educación porque es lo único que nos va a permitir generar empleos de calidad. O sea, eso pasa desde mi punto de vista por crear centros tecnológicos. Por ejemplo, ese ITLA que hay que reconocer la visión del presidente Fernández del ITLA. O sea, el ITLA. Hay que hacer mucho ITECO. ITECO se llama... Bueno, el Community College de San Luis. Hay que hacerlo en muchos sitios. O sea, hay que desarrollar a gente que tenga incapacidad. Técnicos vocacionales. Y calificados. O sea, con alto nivel de calificación. Nosotros tenemos que tener una cuarta agenda. La agenda de la modernidad. Ya hoy en día, óyeme, el mundo hace dos años, dos meses cambió. Dos o tres meses cambió. El mundo es distinto. Hoy en día ya, mucha gente que me está viendo no tiene idea de lo que significa, está significando la inteligencia artificial. Dicen que después de la pandemia no hay que esperar cien años para pasar de un siglo a otro. No, pero voy a hablar de la pandemia. O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en los últimos tres meses con la inteligencia. O sea, la irrupción de la inteligencia artificial en casi toda la actividad. Mira, hay un programa que se llama Don Pay. Ese programa es un programa que le permite ser abogados y ser abogados. Que tú lo utilizas y te da todas las cosas que tú tienes que hacer para defenderte en una causa. Eso es un caso. Pero si tú causas, por ejemplo, programas como Tomé, como Canva, para no hablar del chat GPT 3.5 y 4, para no hablar, por ejemplo, ahora Bing te permite interactuar y responder o uno que se llama Plexit. O sea, son la cantidad de inteligencia artificial que te permite hacer cosas. ¿Cuál sería su quinto tema? Bueno, ahí es que voy. O sea, hay un tema que para mí también es importante, que hay que volver de nuevo, volver de nuevo a hacer grandes inversiones en infraestructura en la República Dominicana. Hay que mejorar los niveles de infraestructura en la República Dominicana. Hay que recuperar. Y no, insisto, yo no lo critico y no hago, que den resultados. O sea, yo pienso, por ejemplo... ¿Hacia dónde dirigiría usted esa inversión en infraestructura? Por ejemplo, yo creo que la República Dominicana ya necesita un tren, un mecanismo de locomoción rápida que vaya de aquí a Santiago, por ejemplo, y después que siga hasta Puerto Plata. Un trascar. ¿Eh? Sí, yo creo eso. Creo igual que fue una intención del gobierno, de este gobierno, pero se quedó en intención, que se hace necesario hacer un mecanismo que permita, por ejemplo, fugir de aquí al aeropuerto y hasta Boca Chica rápidamente. Bueno, ese proyecto del aeropuerto está diseñado. Incluso, de hecho, se ha dicho que el gobierno lo va a seguir. No. Y ha seguido de... Lo va a seguir. No, no lo ha comenzado. Bueno, pero... Daniel, no acaba el tiempo. Puede ser que ellos están calculando que pueden seguir. Bueno, pero... No. Y lo están extendiendo hacia los alcarrizos, que originalmente ese era el propósito cuando se transó el metro. Ya estaba en el pensado. Sí. No, cuando se transó el metro... Estaba estructurada la línea. Sí, pero se dejó hasta el 9 como se dejó hasta... Sí, de todas formas, hay muchas obras infraestructurales que hay que terminarle a la República de la Mejoría. Por ejemplo, para mí es importante inodal, creo yo, de mi punto de vista, desarrollar un mecanismo rápido de llegar a pedernales. O sea, con esa carretera no hay desarrollo de pedernales. ¿Le gustaría un tranvía o le gustaría vuelos aéreos? Bueno, el tema es... Habría que considerarlo. No, pero tú necesitas una carretera de cuatro carriles que vaya desde Barahona a Pedernales, porque, oye, cuando tú tienes que coger la 80 y pico, creo que son 80 y pico, de curvas que hay entre Barahona y Pedernales, este viaje, no hay viaje más largo que un viaje de Barahona a Pedernales. Sí. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A ustedes también. Muchísimas gracias. Continúen con la programación. Nos vemos mañana. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!